Esta es la cancha del barrio Vereda La Independencia. En este lugar se adelanta la construcción de un proyecto de autopavimentación que según los habitantes de este sector le reduciría espacios al escenario. Ha pedido colaboración lo que es la infraestructura y ellos han dicho que no, que eso debe ir hasta el fondo así como viene y entonces la posición de la comunidad es que no puede pasar por encima de la cancha y ahí estamos con eso que se va a parar la obra si ellos hacen caso omiso o si siguen de ahí para adelante, toca la comunidad quedaron en que se metían ahí y no dejaban trabajar entonces esperamos que no pase de ahí, de esa parte. La afectaría muchísimo porque empezando que esta es la parte más angosta de la cancha aquella parte más ancha, esta es la más angosta al pasarla así como ellos quieren, reducirlo unos dos metros de este lado y va a quedar mucho más angosta entonces ¿qué pasa? ya no va a dar, queda muy pequeñita, demasiado pequeña. Agregan que el predio es privado y que incluso esta cancha ha ido perdiendo espacios porque algunos propietarios de viviendas cercanas también al parecer se han tomado metros en construcción que le pertenecían al escenario. El señor que está aquí detrás del arco, en una ocasión a él le invadieron se desalojó la gente, pero en el momento de volver a él encerrar sacó dos metros hacia la parte de la cancha entonces no como tal, detrás del arco igual tampoco puede ir una cancha porque esa es la parte que se está pidiendo también para la gradería el encerramiento de la cancha si podemos ver ahí prácticamente no hay espacio por donde tirar la malla para el encerramiento futuro Piden a las autoridades una reunión pues aseguran que el proyecto que beneficia al sector también traerá consecuencias para los deportistas Por su parte la Secretaría de Infraestructura afirma que el terreno de la cancha no será intervenido por el proyecto de autopavimentación que se realiza en este sector del nororiente Primero que todo nosotros estamos pavimentando vías si vamos a pasar al lado de una cancha de fútbol ese es un terreno particular pero nosotros no vamos a tocar la cancha estamos pavimentando y vamos a llegar hasta donde podemos llegar hay una controversia entre dos sectores ahí pero nosotros no vamos a tocar la cancha para nada es un problema de vecinos prácticamente Este terreno que según los ciudadanos es privado cumple las funciones de cancha en este punto de Barranca Bermeja hace más de 40 años